Pidió que apoyen a Alejandro García, se despidió don Hilario Vázquez Solano de jueces auxiliares, manifestó su agradecimiento a los jueces por el apoyo brindado durante toda la administración. Hoy se realizó la última reunión de esta administración municipal. Bueno, primeramente quiero darles las gracias por asistir a esta reunión de jueces y decirles, bueno, agradecerles muchísimo, primeramente, todo ese gran apoyo, toda esa gran, pues digo, armonía que hubo en esta administración. Me siento muy satisfecho de ese gran trabajo que llevaron a cabo todos y cada uno de ustedes y hoy no quería dejar pasar esta oportunidad que me dan de estar con ustedes y decirles muchísimas gracias porque nosotros ya terminamos, nosotros ya el día último entregamos y ya entra la nueva administración. Les quiero aprovechar para decirles, apoyen y respalden al próximo presidente municipal. Nuestro municipio tiene que crecer, tiene que buscar la forma de bajar más recursos para que haya en cada comunidad más beneficios. Y sinceramente, cuando no se trabaja en equipo, está muy difícil de que la comunidad crezca. Yo sí les quiero agradecer ese gran apoyo que sentí de todos y cada uno de ustedes.